Música Yo el arte de la música la llevo desde muy niño, eso viene de familia, mi papá hacía parte de la banda de músicos de la apostadora fluvial en Leticia Amazonas Música Vivimos en el campo toda la vida, yo nací en el campo en una finca en Turmequé y desde muy niño pues tengo el contacto con los instrumentos, con el tiple, con la guitarra, con la bandola Y las primeras nociones de música, las primeras lecciones las recibí de mi papá Música Y eso pues me llevó a querer muchísimo más y a enamorarme de este cuento de la música y más aún del cuento de la pedagogía Música 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 artística crea esa sensibilidad y crea esa espiritualidad en los seres humanos. En Colombia pues es radicalmente importante porque debido a todo este conflicto que hemos vivido durante tantísimos años que ha desangrado nuestra nación, pues es importantísimo crear una conciencia, una espiritualidad tranquila. Los procesos de formación le han dado un poco el cambio a ese concepto que se tiene del músico. Digamos que 15 años atrás antes de haber programa nacional de música y plan de bandas y todo aquello existían algunos procesos aislados pero digamos que el músico era digamos como una cosa más folclórica, como más, como menos, no tan trascendental por llamarlo de alguna forma. Ahora pues la labor del músico ya tiene un reconocimiento, ya tiene un espacio ganado. La educación artística ocupa un lugar muy importante en la formación de sociedad. Hoy día cada vez es más clara la importancia y las políticas públicas apuntan a abrir cada vez más el panorama para que sea más clara la posibilidad de intervención en las comunidades a partir de las artes y la cultura. La oferta de educación superior en Colombia se concentra en determinados campos del conocimiento y territorios. El campo de las artes representa solo el 1.9% de la oferta activa de programas en educación superior. Se evidencia una escasa oferta de programas de formación y se requiere con urgencia fortalecer el cuerpo docente en el campo de las artes. Colombia Creativa es una apuesta de carácter nacional del Ministerio de Cultura que permite seguramente solucionar, darle respuesta a una necesidad del país. Colombia Creativa es un programa maravilloso porque brinda la oportunidad a aquellos músicos que nos hemos desempeñado en el área de la pedagogía de poder tener el título, más es que de tener el título, de poder tener unas bases muy sólidas, ya que muchas veces por cuestiones de la vida, que a veces le son ajenas a uno mismo, pues uno no ha podido terminar su carrera. Y en este momento pues el Ministerio y la Universidad Pedagógica presentan la oportunidad de poder lograr como ese escalón en la vida y poder posicionarse uno ya con un título profesional. ¿Quiénes pertenecemos a este proyecto? Pues todos los que tenemos una trayectoria musical fundamental en nuestras diferentes regiones del país, en el caso mío en Leticia. Muchas personas que tenían trayectorias muy importantes en músicas tradicionales, en bandas, profesionales que aún con formación académica no habían podido titularse, pero que efectivamente tenían un trabajo muy fuerte en su compromiso pedagógico y artístico con el país. Esas personas han sido acogidas, la Universidad ha manifestado su interés y creemos que para nosotros como Universidad ha sido una de las experiencias más ricas de la última década. Pues llevo una gran parte de mi vida dedicado a la música, he aprendido muchas cosas de forma empírica, las he podido poner en práctica y bueno, me parece una oportunidad creo que única para poder digamos llenar esos vacíos, sobre todo en la parte de la pedagogía, en la parte de la didáctica. El proceso de la profesionalización es un reconocimiento, un reconocimiento a una labor académica, una labor artística que le va a permitir primero, digamos, tener una acreditación ante la sociedad. La principal importancia pues de formar músicos en ejercicio es justamente asumir esa responsabilidad social que tiene la academia con el país directamente y pues en ese sentido una vez los estudiantes se titulen esperaríamos mejorar sus calidades de vida. Adquirir nuevos conocimientos, fuera de uno mejorar su condición como director de banda, en el caso mío, pues también uno va a mejorar su condición económica, su condición social, porque en este momento yo trabajo con la gobernación del departamento del Amazonas, pero yo soy simple y llanamente un empleado de la gobernación, yo no puedo exigir nada. Si me hacen una invitación a un seminario de música, me rechazan porque yo no soy el director de la banda y porque no tengo título, que me respalde como músico, entonces me va a favorecer en muchos aspectos de mi vida personal. Esto me va a abrir unas nuevas posibilidades, me va a abrir posibilidades de seguir estudiando, de llegar a presentarme a unos posgrados, que espero y lo tengo pensado así, de poder llegar a un doctorado. Colombia Creativa es un proyecto que deriva directamente del Plan Nacional de Música para la Convivencia. Desde hace mucho tiempo el Plan Nacional de Música para la Convivencia viene buscando articular sus acciones en todo el territorio nacional, procurando desde diferentes frentes ir cualificando la música en el país. Es maravilloso que por fin el Ministerio de Cultura reconozca que aunque las personas no tengan la posibilidad de desarrollar una carrera en los programas ordinarios que presentan las universidades, sí existen muchísimas personas en todas nuestras regiones, en todas las regiones del país, en las provincias, que tienen todas estas capacidades musicales muchas veces desaprovechadas. El proyecto de profesionalización Colombia Creativa inicia en segundo semestre de 2008, digamos con un inicio bastante irregular, pues porque eso implicaba por parte de las universidades hacer unas adecuaciones administrativas y académicas para echar a andar el proyecto. Quizá en rigor dos o tres universidades de las ocho participantes arrancaron puntualmente en el año 2008. Las demás universidades nos tomamos un tiempo más en empezar, algunas en 2009 primer semestre y otras inclusive 2009 segundo semestre. Nosotros en el proyecto Colombia Creativa en la facultad cubrimos Amazonía, Orinoquía, Cundinamarca, Boyacá y en alguna parte Bogotá. O sea, cubrimos un gran porcentaje del país y por lo tanto la responsabilidad nuestra como universidad es muy grande al lograr impactar realmente a nivel nacional con la formación de maestros. Es una experiencia bastante riquicedora encontrar personas de Boyacá. Algunos de ellos fueron compañeros míos cuando estuvieron en la Escuela Superior de Música, personas que vienen de Arauca, personas que vienen del Meta, inclusive de los de la Amazonía. Es encontrar un país que es un país, lo que uno, digamos, podría llamar el país real, o sea, multicultural, pluriétnico. Ha sido una de las cosas más maravillosas que ha brindado el programa, porque muchas veces uno se encierra como en el pedacito de tierra que le tocó, ¿cierto? Y nosotros somos muy regionalistas. Entonces, el país es país, el costeño es costeño, el llanero es llanero, etc. Y Colombia Creativa nos ha ayudado a romper esas fronteras y a saber que, a pesar de todo, por distancias, por lenguajes, por idiosincrasia, por culturas, por tipos de música, seguimos siendo colombianos. Responde a la construcción de saberes mutuamente entre profesores y estudiantes. Este programa supone que los estudiantes traen unos saberes, no los echa en saco roto. Al contrario, parte de esos saberes que los estudiantes traen y los estudiantes hacemos el esfuerzo por reconocerlos y articular esos nuevos saberes que la universidad debería dar a los saberes previos que los estudiantes traen. Los más beneficiados del proyecto son realmente donde ellos hacen las prácticas, las comunidades a las cuales ellos están dirigidos, porque se cualifican los docentes y ellos a su vez realizan una mejor labor profesional tanto con sus estudiantes como el desarrollo propio que tienen las artes en esos contextos. Mi trabajo en el Batallón de Sanidad es por medio de la música fomentar o ayudar a la realización de una revalidación integral en los jóvenes soldados heridos en combate. Si Dios quiere, yo termino y seguiré trabajando en mi región, porque allá es mi punto de trabajo. y como hace 10 años sigo con ese proceso de escuela, haciendo escuela, formando jóvenes y niños en el arte de la música, pues seguiré trabajando porque ese va a ser mi campo de desempeño laboral. Competencias, hay diferentes tipos de competencias. Hay una competencia fundamental y es la competencia propositiva, porque ellos empiezan a desarrollar procesos de investigación y procesos de reflexión sobre lo que significa sistematizar, organizar, desarrollar y entender lo que es el conocimiento propio que ellos vienen realizando. Y se ha iniciado un proceso supremamente importante, porque permite un reconocimiento de quienes quizás han sido los actores fundamentales de la música en Colombia. Uno de los asuntos llamativos a ese respecto es que la música de este país no la han hecho los académicos. La música de este país, como usted bien sabe, ha sido hecha por quienes trabajan las músicas populares fundamentalmente. Y lo que suena no es precisamente lo que sale de las universidades. Yo pienso que si se consolida este matrimonio entre el empirismo y la academia, sin dejar de ser ninguna de las dos lo que es, se pueden lograr muchas cosas y se notará un cambio bien definitivo. Yo pienso que es bueno reconocerse, reconocerse y valorarse a uno mismo, no para decir, oye mira la academia y yo estoy aquí. No, son dos cosas tan válidas la una como la otra. Que tuviera más apoyo, que se diera más oportunidad para mucha gente en Colombia que necesita esta oportunidad. Yo creo que los entes gubernamentales tienen que pensar en estas personas que somos los que hacemos patria en nuestras regiones. El caso mío, yo hago patria en la frontera entre Colombia y Perú. Siempre estamos con mi banda tocando el libro nacional, siempre estamos con mi banda mostrando nuestra música colombiana en la frontera. Entonces yo creo que en Colombia hay mucha gente que está trabajando por su región, por sacar su región adelante. Todo lo que uno aprende en la universidad termina siendo parte de uno mismo y uno termina incluyéndolo como dentro de su derrotero de clases y de enseñanza. Obviamente haciéndolo mucho más rico, mucho más agradable. Ya uno tiene muchísimas más herramientas para dar una clase, tiene muchísimas más herramientas para poder enseñar y guiar. Porque a veces cuando uno lleva mucho tiempo en una metodología, pues empieza como a volver cansón, ¿sí? Porque ya no encuentra más. Pero con todas las herramientas que hemos logrado en la universidad, pues lo que nos presenta son la oportunidad de brindarle nuevas formas de ver y de dar los conocimientos que uno posee. Al unirnos en contexto con otras universidades que también desarrollan el proyecto, creemos que estamos realmente impactando labor que fundamentalmente le compete a una universidad como la pedagógica. Estamos impactando el campo de la educación en el país y estamos fundamentalmente dándole salida a un propósito que adoptamos en la Facultad de Bellas Artes y es mirar al país realmente en su realidad contextual, en su realidad de las prácticas artísticas y pedagógicas alrededor de las artes. No se trataba simplemente de que los músicos vinieran a ser reconocidos por la universidad. La universidad pedagógica en ese sentido ha tenido una posición, creo yo, vanguardista, en la medida en que ha reconocido que es también al revés, que se trata de que la universidad se legitime también ante el país. La universidad nos llama y nos dice, nosotros queremos valorar y validar ese conocimiento que ustedes tienen y nosotros también como grupo decimos, oiga la universidad también tiene cosas que aportar, no nos cerramos únicamente a lo que hemos hecho nosotros. La academia no solamente está en las universidades, uno también como persona puede hacer academia, entonces en este momento las dos experiencias se juntan, la de la universidad pedagógica y la nuestra y entramos en un proceso de negociación y de validación de ambos conocimientos. Una de las dificultades de las prácticas musicales y que hoy día se empieza a reconocer de una forma muy clara es que la formación musical se quedaba en lo disciplinar, es decir, hacía énfasis en las competencias que tenían que ver con el desarrollo musical propiamente dicho. Aunque eso es una condición ineludible, no es suficiente. Hemos empezado a entender que nuestros músicos son también gestores, por ejemplo, que necesitan competencias de gestión, que necesitan un discurso que sea capaz de empoderarlos en las regiones, es decir, necesitan saber dar cuenta de lo que hacen, saber dar cuenta de lo que significa el arte, no solamente como entretenimiento, sino como una práctica profundamente importante para el desarrollo de la identidad de las regiones por una parte, pero también para el desarrollo cognitivo de los ciudadanos. La universidad pedagógica se ha interesado y ha profundizado también mucho en el aspecto social y eso es una de las cosas que más interesante me parece, porque no es simplemente enseñarle unas notas musicales a un muchacho o a un joven o a un adulto o cómo se interpreta un instrumento, también es que por medio de esa enseñanza musical podamos crear una conciencia social de ellos. A mí me parece supremamente importante formar artistas, porque si logramos, y es una de las apuestas que tiene este programa, si logramos que el artista reflexione sobre su experiencia creativa, sobre su práctica artística, estamos consiguiendo que él se piense a sí mismo y piense el entorno en el cual está. Lo que está haciendo la universidad, a propósito de lo que hace un rato le decía, es cambiar el pensamiento, cambiar la forma de ver la música, no la música por la música misma, sino la música como un elemento transformador. Definitivamente la pedagógica, yo estoy encantado y creo que todos mis compañeros estamos encantados en la pedagógica, porque ha sabido descentrarse de esa universidad rígida, de que yo tengo el conocimiento y eso es muy importante. Y creo que muy agradecido con el programa Colombia Creativa, porque me da la oportunidad de mostrar mi experiencia y de adquirir nuevos conocimientos ya en una academia, o en el caso aquí con la universidad pedagógica. Entonces, se complementan las cosas y eso me va a ayudar mucho a desarrollar mi trabajo profesional ya en mi región. ¡Suscríbete al canal! Y hoy en día tener un programa configurado ya como una licenciatura en su momento la primera en el país de formación de docentes en música, me parece que es muy importante en el sentido de la posibilidad que ha tenido el país de contar con profesionales que se forman tanto en el ámbito artístico como en el ámbito pedagógico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Incr�a al canal! La sensibilidad es una fuerza muy poderosa del ser humano que tenemos que aprender a manejar, que tenemos que aprender a desarrollar, no solamente en las aulas, sino también en la sociedad en su conjunto. Por eso es tan importante las artes escénicas y en general el arte, en la educación. En estos cinco años cada vez hemos podido lograr mayor sintonía, mayor claridad de lo que suponemos del educador artístico visual en conjunción con los discursos del arte y con los discursos de la pedagogía. Creo que es importante que nosotros estemos formando docentes que contribuyan a pensarse desde la escuela y desde los espacios de gestión de la educación, aquello que para el siglo XXI ha sido tan importante y es la imagen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!